Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Elisa de Belleza Sin Límites y hoy les voy a compartir este hermoso peinado. Y lo primero que hacemos es seleccionar un cadejo de cabello de oreja a oreja y con el resto del cabello realizamos una coleta alta. Dividimos la coleta en dos secciones exactamente iguales. Del otro lado de la coleta y de la parte de arriba seleccionamos un cadejo de cabello delgado. Lo subdividimos en tres secciones y comenzamos a tejer una trenza normal de tres. Anexando cadejos de cabello del mechón de pelo que dejamos en la parte de adelante. Y a medida que vamos anexando cadejos de cabello de la raíz, también los vamos anexando de la coleta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuando ya no tengamos más cadejos de cabello de la raíz, continuamos el trenzado solamente anexando los cadejos de cabello de la coleta. Continuamos tejiendo hasta llegar al final del cabello y luego sujetamos con una bandita elástica. Ahora mis queridos amigos, hacemos exactamente lo mismo del otro lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando ya hemos terminado de tejer ambos lados, vamos a unir las trenzas con una bandita elástica. En la parte de arriba unimos el trenzado con una pinza ilusión. Decoramos con algún accesorio de su preferencia. Y así es como nos queda este hermoso y sencillísimo peinado. Amigos, espero que les haya gustado. Recuerden compartir el video con todos sus amigos. Recuerden dejarme su me gusta. Recuerden que los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.